En una remota isla costera, un niño llamado Nicolás descubre secretos oscuros que rodean su extraño hogar y la misteriosa comunidad en la que vive. A medida que desvela perturbadoras verdades sobre su origen y el propósito de su existencia, se verá inmerso en un mundo lleno de criaturas inquietantes y experimentos científicos siniestros. ¿Logrará Nicolás encontrar la verdad y escapar de su asombrosa realidad? Pero antes de comenzar, quiero mandar saluditos a Alex Gamer, Guadalupe Valadez, Vampirina12mix Ángela y a su hermano César, Lau Sofía Freeman, Eugenio Trinidad y a todos los que siempre comentan. Les mando buenas vibras y bendiciones. Ahora sí, empecemos. Hola, soy Copito de Nieve y ahora te cuento Evolución 2015. Esta historia comienza mostrando bellas imágenes acuáticas y un niño llamado Nicolás, que pasa nadando por ahí, hasta que observa la silueta de un cadáver oculto bajo un coral. El niño sale corriendo asustado y atraviesa toda la isla para contarle a su madre, que acaba de ver el cuerpo de un chico ahogado. Ella no le cree, le dice que el mar le hace ver cosas y le pide que tenga cuidado. Nicolás le cuenta que el niño tenía una estrella de mar roja en el vientre y la madre lo manda a su cuarto. Al rato, unos chicos aparecen por la ventana e invitan al prota a enterrar un animal acuático que cazaron. Nicolás acepta, les cuenta lo que vio en el agua y los niños entierran al animal ahí mismo. Después, la madre le da un medicamento a Nicolás, ya que al parecer tiene una enfermedad que lo debilita a medida que su cuerpo va creciendo. Además, ella le pide al niño que le indique dónde vio el cuerpo ahogado. Horas después, la mujer sale del agua con una estrella de mar roja y le asegura a Nicolás que no había ningún niño en el fondo del mar. Entonces, él se pone a bucear para volver a ver al cuerpo, aunque esta vez no lo encuentra y solo ve a una estrella de mar moviéndose. Mientras todas las madres bañaban a sus hijos, Nicolás se aleja de la suya, se corta la mano y la mujer se apresura a rescatarlo. Luego lo lleva con una enfermera llamada Estela, para que le cure la herida, y esta le dice que es un buen chico. ¡Buen chico! Al anochecer, todas las madres salen de sus casas al mismo horario. Cierran las puertas con llave, dejan a sus niños durmiendo y se van juntas cada una con un farol hacia el mar. Nicolás está teniendo problemas para dormirse. Mientras, su madre recoge y muestra el cuerpo del niño ahogado frente a las demás mujeres. Al día siguiente, Nicolás examina a la estrella de mar roja, junto a Fran y Lucas. Fran se burla de él y le dice cobarde por tenerle miedo a la estrella de mar. Así que Nicolás se enoja, y ambos comienzan a pelear, hasta que las mujeres los detienen. Nicolás queda furioso, y desquita su ira aplastando a la estrella de mar con una roca sin piedad. Más tarde, su madre le da de comer un puré de apariencia apestosa, le da su medicamento y lo manda a dormir. Las cosas siguen siendo cada vez más tensas y extrañas en este pequeño pueblo, donde al parecer solo hay mujeres adultas y niños varones como sus hijos. La madre lleva a Nicolás al hospital, donde la doctora le hace una revisión y se preparan para darle una inyección. El niño le cuenta a la doctora que le gusta dibujar cosas sobre el mar, y la enfermera amable le saca sangre a Nicolás para analizarlo. Esto asusta al chico, quien les pregunta si se va a morir, y la doctora no sabe qué responder. No sé. Después, Estela lo lleva a ducharse, le pide ver sus dibujos, y le dice que guardará su secreto. Nicolás le da su cuaderno, y Estela observa los distintos dibujos infantiles que hizo el niño. Al rato, las doctoras se preparan para operar a Nicolás. Cuentan hasta 10, hacen una marca en el estómago, y le ponen otra inyección en ese lugar. A todo esto, las extrañas madres se alimentan desnudas de lo que parecen ser algas marinas, y las cosas se ponen cada vez más perturbadoras. Encuentro esto misterioso. Nicolás descansa en el hospital, no consigue dormir, y mira el océano por la ventana. Mientras tanto, doctoras y enfermeras observan atentamente videos de otros médicos haciendo una cesárea a una embarazada. Al otro día, un niño del hospital les dice a los demás que a todos les hicieron algo en la panza, aunque Nicolás insiste en que él no esté enfermo, y se va. Después, sale de la habitación, se cruza con una enfermera. Él se toca la panza e intenta seguir a Estela, que salió por una puerta trasera. Sin embargo, su madre aparece de repente, lo detiene y lo lleva de regreso a su casa. Nicolás comienza a sospechar del medicamento que ella le da, y en medio de la noche, decide escapar por la ventana. Luego, se esconde de las madres, golpea la ventana de su amigo Víctor, y lo despierta para decirle que lo están engañando. Entonces le pide que lo acompañe para descubrir la verdad, y ambos se acercan al mar. Una vez que se alejaron mucho, Víctor teme perderse y regresa corriendo al pueblo, mientras que Nicolás sigue adelante. Después, el niño se asoma por un barranco, y encuentra a todas las madres del pueblo haciendo una especie de ritual extraño y perturbador, donde se pasan por el cuerpo los restos sin vida de una criatura recién nacida, que no terminó de formarse. Pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer. Nicolás queda visiblemente traumado, y sale corriendo de regreso a su habitación, sin poder explicar lo que acaba de ver. Un rato después, el prota sale y espía a su madre mientras se ducha, notando unas marcas inexplicables sobre su espalda. Al día siguiente, la mujer lleva a su hijo al hospital, donde Estela le hace una ecografía. La doctora escucha latidos de un bebé, y la madre se alegra de ver a su niño embarazado. Estoy embarazado. Después se despide de él, y lo deja en manos de la enfermera, quien lo lleva de regreso a su cama en la habitación con los otros niños. A pesar de que Nicolás se cuestione cuánto tiempo más deberán quedarse ahí, ninguna enfermera le responde, y les apagan la luz. En paralelo, Estela examina a unas bebés sin vida, que no completaron su formación, y las coloca dentro de un frasco. Al terminar, se aleja mirando tristemente al niño sin vida, que quedó sobre la cama de operaciones, que resulta ser Víctor, y apoya el frasco junto con el resto de criaturas prematuras sin vida. Después, ella despierta a Nicolás, le devuelve su cuaderno de dibujos, y le regala un lápiz, sin responderle acerca de lo que pasó con su amigo Víctor. El prota dibujó una rueda de la fortuna, y un retrato de una mujer, mientras los demás niños parecen deprimidos, y se quedan mirando sus barrigas. En ese momento, la doctora entra para engañarlos, diciendo que Víctor se recuperó, y les deja un regalo de parte de él. Otro día, la madre alimenta a Nicolás, pero él trata de escupir la comida, y se niega a seguir comiendo. Ella se fastidia, y encuentra su cuaderno de dibujos. Nicolás le pide que se lo devuelva, y le dice enojado que no le obedecerá, porque no es su verdadera madre. A causa de esto, las doctoras lo amarran en una camilla, y le dan una inyección para calmarlo, mientras Estela lo observa sin poder hacer nada. Un tiempo después, los demás niños del hospital tratan de hacerle reaccionar a Nicolás, y echan un vistazo a sus dibujos. Además, le dicen que se llevaron a todos los demás, y le aseguran que sus madres tampoco son sus verdaderas madres. De pronto, uno de los niños le sale sangre de la nariz, y cuando entra la enfermera, se vuelven a sus camas de inmediato. ¡Pinches viejas putas! Mientras tanto, las demás enfermeras siguen viendo tutoriales perturbadores, sobre un parto por cesárea. Luego Estela va con Nicolás para animarlo un poco, y le propone dibujar un poco, aunque ahora el niño no parece tener fuerzas para hacer nada. Ella lo motiva a que vuelva a dibujar, y se pone a escribir junto a él. Nicolás le escucha, y dibuja una estrella de mar, hasta que la enfermera le muestra el retrato de una mujer, y comienza a sangrar por la nariz. Pasa el tiempo, y le siguen haciendo ecografías al niño, mientras la enfermera parece preocuparse cada vez más por él. Un día, ella le revela un secreto, y le da una carpeta con fotos de un expediente de todos los experimentos. Ahí se revela que todas las mujeres sufrieron modificaciones, en su espalda y en sus cuerpos, desde que nacieron. Ambos salen al exterior, y Estela le muestra las marcas circulares sobre su propia espalda. Después, se arrojan al agua, y la mujer lo sujeta con fuerza, impidiéndole salir a respirar. Nicolás se desespera, y se queda sin aire, así que la enfermera reacciona, y le hace primeros auxilios para revivirlo. Tiempo después, una estrella de mar parece posarse sobre el vientre del prota, hasta que este despierta de la pesadilla. Se levanta, y sale de la habitación del hospital, para seguir investigando. Al entrar a un cuarto, descubre a otro amigo sufriendo un dolor insoportable, por lo que lleva en su vientre. Así que se asusta, y sale corriendo. ¿Qué demonios fue eso? También encuentran a un niño ahogado, en una especie de tanque, y cuando las enfermeras lo descubren, lo preparan para operarlo. Al rato, Nicolás despierta en ese mismo tanque, con unas criaturas humanoides horribles, apoyadas sobre su vientre. El niño se desmaya del miedo y la impotencia. Horas después, Estela se lleva el cuerpo sin reacción de Nicolás. Ambos aparecen sin ropa, frente al mar, se tiran al fondo del océano, y se besan para compartir el oxígeno. Al amanecer, ambos aparecen en un bote en medio del mar, mostrando que la enfermera decidió escapar del pueblo siniestro, salvando la vida de Nicolás. Una vez que se alejaron lo suficiente, Estela se tira al agua, y desaparece, dejando al niño a la deriva. No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!